Olimpo Andrés Pérez y Omar Jesús Ojeda fueron llevados al Palacio de Justicia para que respondan ante un juez por el delito de homicidio agravado. Al parecer estos hombres estarían involucrados en el homicidio de Cirley Tuirán Almanza, alias La Mona, el 8 de enero de 2016, cuando esta mujer fue llamada desde la calle en el sector La Loma del Tigre y cuando salió, un parrillero de una moto desenfundó su arma y le hizo varios disparos que le causó la muerte de forma inmediata. Trascendió en la audiencia que estos hombres la habrían asesinado por no pagarles una deuda de 15 millones de pesos, que al parecer fueron invertidos en la comercialización de superpacientes. No era la primera vez que alias La Mona recibía este tipo de ataques. En el 2012 ya había sido blanco de un atentado cuando departía con otra mujer en una casa en el barrio Camilo Torres. Al morir, Tuirán Almanza le figuraban dos anotaciones judiciales por cargos de tráfico de drogas. Trenoticias para estar bien informado.